hola hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a elaborar estas lindas diademas para valentine's day así que si quieren aprender a elaborarlas pues sigan viendo este vídeo bueno como pueden observar esta diadema es un poco más pequeña que esta y en mi opinión en esta diadema la forma del corazón se aprecia mucho mejor porque está más grande y pues esta forma se ve mejor ahorita vamos a hacer una que esté en un tamaño medio esta la hice con dos tiras de dos trencitas de 6 pulgadas esta la hice con dos tiras de dos trencitas de 7.5 pulgadas así que vamos a hacer una de 7 pulgadas miren qué bellas se miran están sencillitas ustedes le pueden poner más decoración en esta parte a mí me gusta cómo se ven así así que así es como la vamos a hacer ahorita y bueno vamos a comenzar haciendo nuestra trenza yo estoy utilizando dos colores también pueden hacer el corazón de un solo color se ve muy bonita no tengo una hecha aquí para mostrárselas pero ya las he hecho y se ven súper bonitas el corazón con solo listón rojo solo listón rosa blanco pues del color que ustedes quieran hacerlo entonces bueno vamos a comenzar vamos a doblar el listón rosita así de esta manera para abajo vamos a introducir el rojo por aquí si ustedes ya saben hacer la trenza pues se pueden saltar esto adelantar el vídeo pero si no pues aquí les muestro cómo elaborarlo ok voy a recorrer el listón rosita de esta manera solamente que me quede como una pestañita para pegarlo en el mismo listón de esta manera esta orejita debe estar suficientemente grande solamente para que pueda caber el otro listón y se pueda deslizar así de esta manera nos debe quedar justo no debe quedar muy grande la pestañita ni tampoco muy apretada que no se pueda mover el listón entonces bueno ahora vamos a hacer una pestañita con el listón rojo de esta manera pero antes de pegarlo voy a doblar mi listón rosa de esta manera haciendo como otra orejita y la voy a introducir en la pestañita roja esto para poder medir el tamaño del listón y poder pegar la orejita roja de esta manera mira vamos a acomodar ajustamos y ahora sí vamos a pegar esta pestañita sobre el mismo listón rojo y está lo pegamos entonces vamos a acomodar la orejita de igual forma vamos a hacer otra orejita con el listón rojo lo vamos a introducir por la orejita rosa y así vamos a ir ajustando las orejitas al tamaño del listón y vamos a ir metiendo primero el rojo luego el rosa y así sucesivamente entonces hay que ajustarlo bien de aquí que nos quede bien ajustadito y seguimos haciendo esto hasta que tengamos el tamaño de la trenza que buscamos en esta ocasión lo vamos a hacer de 7 pulgadas voy a hacer dos tiras de 7 pulgadas ahí está metemos ajustamos y repetimos el mismo procedimiento metemos orejita ajustamos hacemos otra orejita introducimos ajustamos y esto lo vamos a ir haciendo hasta formar nuestra trencita es súper sencillo ya que ustedes tienen práctica haciéndolo es súper súper fácil estoy tratando la de hacer y despacio para que ustedes puedan ver y está miren se ve súper bonita así de dos colores pero como les digo también se ve muy bonita de un solo color en mi opinión me gusta más si es de un solo color me gusta mucho como se ve en rojo se ve muy bonita esta combinación rojo con rosa también me encantó ok miren aquí ya tengo yo mi trenza de 7 pulgadas 2 4 6 7 pulgadas entonces aquí les voy a mostrar cómo voy a terminar mi trenza aquí voy a cortar el listón rojo nada más que me quede un poquito para doblar hacia abajo y poderlo pegar entonces aquí pegamos hacia atrás y lo que voy a hacer con el listón rosa es cortarlo aquí al límite del listón rojo voy a poner un poco de silicona aquí para asegurarlo y ahí está así nos va a quedar entonces nuestra trencita de 7 pulgadas vamos a hacer una segunda tirita ok ya tengo aquí mis dos tiras de 7 pulgadas como pueden ver las dos tiras tienen el lado rosa del lado derecho es importante que lo hagan así de la misma forma por ejemplo si comenzaron la trenza haciendo la pestañita rosa la segunda trenza también lo tienen que hacer así de esa manera entonces bueno como pueden ver también una parte de la trenza está un poco redondeada o chata y el otro lado termina en punta entonces vamos a utilizar una punta para formar la puntita del corazón de la parte de arriba y la otra punta la vamos a poner en la parte de abajo cubriendo la parte redondeada de la trenza igual de esta manera vamos a poner la que termine en punta encima de la que termina en forma redondeada entonces vamos a hacer eso y así de esta manera le vamos a dar forma al corazón entonces bueno voy a comenzar con la parte de arriba voy a poner un poco de silicón y vamos a colocar así de esta manera la otra tira como les digo la que termine en punta para poder darle ese piquito bonito de la forma de corazón entonces ya que esté pegado vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo y recuerden la parte que termina en punta la vamos a poner sobre la parte que termina redonda redondeada entonces bueno vamos a pegarla así de esta manera ahí está entonces bueno ya solamente es cuestión de acomodar nuestro corazón miren le damos formita pueden jalar un poquito así de esta manera la parte roja la parte que está aquí arriba para que le dé más más movimiento al corazón y poderle dar esa forma bonita miren ahí quedó ahora voy a ponerle un poco de glitter para que me quede durito para que la forma permanezca mejor y así nos va a quedar pues más bonito estéticamente por el glitter y también la forma del corazón igual cuando lo pongamos en la diadema también le vamos a a dar esa forma bonita en dado caso que se nos mueva o que se sí que se vea muy deforme nuestro corazón ya cuando lo pongamos en la diadema podemos acomodarlo y como ahí lo vamos a pegar ya no se nos va a mover entonces bueno estoy utilizando este spray que lo consiguen en walmart ay dios me lo trae bueno este lo consiguen en walmart ya se los he mostrado muchas veces entonces bueno así es como nos queda el corazón aquí le voy a poner un poquito más ahí está entonces bueno ya que se seque va a quedar más durito y como les digo más estable entonces bueno aquí aprovecho mientras se seca para mostrarle la diadema que estoy utilizando esta es una diadema metálica y la forré con listón pues un listoncito como satinado y la quise forrar con este listón porque es más delgadito que este listón pero si no tienen también la pueden forrar con este listón yo por ejemplo para esta diadema no tenía de este listón en blanco así que la forré con este como pueden ver si queda un poquito más gruesa es por el listón porque está más más gruesa este es un listón satín pues son más delgaditos entonces bueno yo les recomiendo que utilicen una diadema así lo más delgadita que se pueda lo que queremos es que al momento de poner el el corazoncito pues se alcance a ver la mayor cantidad del cabellito de la niña posible esto hace que se vea mucho más bonita pues la diadema de corazón no esta partecita que se alcance a ver bien el cabello de la niña entonces entre más delgada sea la diadema mejor igual si ustedes quieren ponerle en una diadema gruesa pues ya eso ya depende del gusto de cada quien a mí me gusta como se ve así con una diadema delgada entonces bueno antes de poner el corazón en la diadema vamos a tapar esta parte lo que yo quiero es que aquí se vea un corazón delineado de rosa y aquí el corazón delineado de rojo entonces como pueden ver aquí queda una parte roja y aquí una parte rosa lo que voy a hacer es con un trocito de listón voy a cubrir esta parte y esta parte entonces bueno vamos a poner con un pedacito de listón rosa lo voy a sellar y vamos a cubrir esta parte esto pues es opcional pero les recomiendo que lo hagan para que se vea estéticamente mejor nuestro corazón miren solamente lo vamos a poner así y vamos a pegar el resto hacia atrás así que vamos a hacer lo mismo en esta parte con listón rojo sellamos y hacemos lo mismo ahí está y el resto va para atrás entonces esto lo debemos hacer antes de poner el spray pero no pasa nada aquí le ponemos entonces ahí está entonces ahora sí vamos a hacer lo siguiente vamos a poner la diadema de esta manera como les digo el hecho de que la diadema sea delgada me facilita hacer esto si utilizan una diadema más ancha pues probablemente no van a poder hacerlo miren entonces lo introducimos en estas partecitas que están en la trencita en la parte de atrás y ahí nos va a quedar entonces ya podemos acomodar nuestro corazón bueno vamos a dejarlo de lado mientras hacemos el moñito que vamos a poner aquí en la parte de abajo y para el moñito voy a estar utilizando este moldecito si ustedes no tienen lo pueden hacer con cartón yo tengo algunos que he hecho con cartón cuando necesito una medida que no tengo lo único que tienen que hacer es un rectángulo y el ancho es lo importante que van a necesitar por ejemplo este es un ancho de 2.5 pulgadas de ancho y aquí en el centro nomás le hacen una apertura que quede bien centradita para que puedan hacer sus costuras entonces bueno voy a hacer el moñito con este listón estampado súper bonito de corazones si ustedes no tienen listón estampado no pasa nada pueden usar un listón sólido en este caso rosa o rojo entonces vamos a hacer esto lo vamos a ir dando vuelta como pueden ver aquí le dejo una colita y lo mismo voy a hacer de este lado como pueden ver son 3 plieguecitos ahí está vamos a dejar también un pequeño espacio de este lado y vamos a empezar a hacer nuestras puntadas yo voy a hacer 6 puntadas y para el centro voy a estar utilizando una de estas como hebillitas ustedes pueden ponerle pues cualquier cosita que ustedes tengan cualquier decoración que ustedes tengan está bien entonces voy a cortar dos tiritas una roja y una rosita esta rosita la voy a poner aquí miren de esta manera la tira que van a poner así de esta manera asegúrense que sea del mismo color de la diadema ok entonces ahí está ahora voy a poner la otra tirita que va a ser la del centro de mi moñito ahí está y ahora sí vamos a poner el centro del moño abrazando la tirita que pusimos aquí en la parte de atrás ahí está ahí está miren entonces así nos queda y la razón por la cual dejé esta tirita es para colocarlo aquí en la diadema entonces vamos a medir tres pulgadas de la punta de la diadema hacia arriba uno dos tres y justo aquí en la tercera puntada es donde voy a colocar mi moño entonces ya que está bien pegado le vamos a dar vuelta y con las tiritas que tenemos aquí vamos a hacer esto para abrazar la diadema y que el moñito pues no se vaya a caer con facilidad entonces ahí está entonces sellamos chicas yo les paso aquí mis tips de cómo lo hago para que quede bien asegurado pero ya ustedes lo pueden hacer como ustedes prefieran como ustedes se sientan segura de que no se les va a caer su moñito entonces bueno ya que tenemos el moñito ahora sí vamos a acomodar el corazón y le vamos a ir dando forma entonces aquí el piquito yo lo voy a colocar sobre el moñito que tenemos aquí ahí está lo pego bien 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 y como recuerdan que lo introducimos por aquí yo le voy a colocar un poco de silicona y por aquí y también por acá para que nos quede bien bien pegado el corazón en la diadema y no se vaya a despegar y lo mismo vamos a hacer con esta parte solamente aquí hay que asegurarnos en donde queremos pegarlo hay que pues observarlo bien darle bien la formita al corazón yo creo que ahí se ve bien entonces ahí lo vamos vamos pegar yo creo que aquí nos queda como un poquitito más de una pulgada el espacio entre esto y esto para que les quede como referencia entonces pegamos aquí ahí está ya nada más falta que le pongamos la decoración yo en esta ocasión solamente le voy a poner cristal y ya eso sería todo lo que le voy a hacer así que bueno acompáñenme a ponerle los cristalitos para que se vea mucho mucho más bonita así es como nos quedó esta de además super super cute no olviden que ustedes la pueden hacer en otros tonos de un solo color en dos tonos como en esta ocasión hasta de tres tonos la pueden hacer espero que les haya gustado muchísimo si fue así por favor no olviden dejarme su like déjenme también un bello comentario si son nuevas en el canal no olviden suscribirse para que no se pierdan los videos y les invito a ver los demás tutoriales que ya tenemos en el canal gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial